Yanina Barone, directora de Medio Ambiente de la Municipalidad del Bolsón. Yanina, contanos cómo estás, cómo está tu área, cómo han comenzado a trabajar en el marco de la cuarentena con estos cambios del protocolo sanitario. ¿Cómo estás, Yanina? ¿Cuáles son los métodos en los cuales están trabajando ahora? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Romina. Buenos días a todos. Bueno, te cuento un poco la planta de residuos. Comenzamos a trabajar bajo protocolo sanitario. Lo que hicimos fue, bueno, para poder garantizar la distancia social, ya sea en el traslado como en el área de trabajo y demás, nos ajustamos a las recomendaciones del Ministerio de Salud y a una mesa de trabajo virtual que se estuvo haciendo a nivel nacional con respecto a la gestión de residuos en el marco de la pandemia del COVID. El lunes 13 de abril comenzamos a retomar los trabajos de la planta. Se conservan dos grupos, dividimos dos grupos de trabajo. Por las características del trabajo, siempre contaban con elementos de protección personal. sumamos refuerzos de limpieza y de higiene, quizás esta cuestión del lavado de manos y demás, más frecuente que el habitual. Y con respecto al tratamiento de los residuos, hasta el momento nosotros no contamos con casos, tampoco sospechosos, pero así todos nos ajustamos a las recomendaciones. Un ejemplo para que entiendan es, los residuos antes de clasificar, los tenemos que disponer 72 horas, por ejemplo, sin tocar. No es que llegue al residuo y lo manipulamos. Entonces, hay un cronograma de trabajo para poder operar. Al igual que el traslado, ¿no? El traslado de los chicos también se hace garantizando ese 50%. Por eso le pedimos a los vecinos que sigan colaborando con lo que es la separación de residuos. La prioridad son los recorridos que hoy cuentan con recolección diferenciada y aquellos que, si bien todavía no cuentan con ese servicio, sabemos que son potenciales en la cantidad de residuos a recuperar. Por ejemplo, la zona del centro y algunos otros barrios. Así que le pedimos a los vecinos contar con la colaboración en la separación porque continuamos operando con el grupo al 50%, pero funcionamos. Y con respecto a la cuadrilla de poda, ahora ya comienza el 15 de mayo, la poda hasta septiembre. Sin embargo, comenzó también por la misma fecha a trabajar con grupo reducido para aquellos árboles con riesgo de caída en la zona urbana en vía pública y el aprovechamiento, digamos, la generación de leña que se crea de esa poda se acompaña a la gente de desarrollo social en el marco del Plan Cala. Bien, muy importante entonces cómo siguen trabajando, planificando, ¿no? Y esta temporada de otoño-invierno, aquellos trabajos que sabemos que son indispensables que se hagan ahora, ¿no, Janina? Sí, nosotros estuvimos, bueno, respetando el aislamiento hasta esa fecha. Sí. Pero acercándose, digamos, la temporada, prevenir las consecuencias de los vientos y demás, nos vimos obligados, como te decía, siempre con los protocolos de protección de seguridad personal. Pero tratando también de cuidar a los vecinos de otra manera, ¿no? Digamos, no solamente en el marco del COVID. Así que empezamos a trabajar. Como te decía, si bien no comenzó la época de poda, aquellos que tenían riesgo de caída, que había que extraer, hoy, por ejemplo, bueno, hoy no porque está lloviendo, pero estos días estuvieron trabajando en el estadio municipal porque había varios árboles que estaban peligrosos y, bueno, la leña que se genera acá en el producto forestal que se resuelve de ahí fue para Plan Calais. Bien. Janina, importante que mencionemos este teléfono de contacto que tienen en la oficina con personal reducido, ¿no?, por la mañana, como vos mencionabas, para que los vecinos se puedan comunicar ante cualquier demanda. Como decías, el tema de lo que es poda de árboles sobre la vereda, que ustedes tienen que trabajarlo con la municipalidad. El vecino no puede tocar estos árboles. Así que podemos pasar este teléfono de contacto que vos me mencionabas para que los vecinos se comuniquen de lunes a viernes. Sí, les recuerdo, no hay atención al público. Lo que son los pedidos que tengan, ya sea por poda o consultas técnicas, cualquier comunicación que requieran del área, lo pueden hacer por teléfono. Al lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 hay horario de atención al público. 4, 8, 3, 5, 6, 5. Bien. O les puedo pasar un correo electrónico. Sí. Que es el sec.ambiente.med.gmail.com Bien, buenísimo. Que los vecinos se comuniquen porque, reiteramos, continuamos en cuarentena y las oficinas municipales se encuentran cerradas con la atención al público. Sí, así es. Así que esos por ahora son nuestros medios de comunicación. Yanina, un tema que había surgido estas últimas semanas, que dialogamos con el SPLIF, fue el tema de las quemas. Las quemas fueron habilitadas por el SPLIF para, bueno, las zonas que ellos controlan. Y nos mencionaron que la zona centro tiene prohibidas las quemas. ¿Esto es así? Sí, la zona del centro está prohibida. Es algo que estuvimos hablando con personal del SPLIF, inclusive con la Secretaría de Desarrollo Territorial, por la presencia que hubo estos últimos días de quema en el área. Estamos trabajando para empezar a incorporar la chipiadora como una forma de acompañar a los vecinos para la reducción de la quema. Entendemos que, al estar aislado obligatoriamente, no tienen la posibilidad de ir a disponer las ramas. Claro, me corresponde, porque siempre remarco que es una responsabilidad del vecino. Así que estamos planificando, dependemos un poco de los recursos humanos, que tengamos estos últimos días para poder arrancar con un programa de chipeo para poder disminuir el humo, la presencia de quemas en la zona. Bien, muy importante entonces eso, ya se está trabajando sobre una planificación de chipeo para estos próximos meses de otoño e invierno. Así que que los vecinos, por favor, no quemen, aunque sean pocas ramas, que no las quemen. No, no, la quema, a ver, es perjudicial para alguno mismo, no solamente para el ambiente. Así que les pedimos, por favor, que colaboren. De todas maneras, no debería haber residuos forestales a la fecha, porque todavía no comenzó la época de pocas, el fin de mayo. Lo hemos visto, sí. Y desde el chat está prohibido cualquier otro tipo de residuos en todo el ejido, ¿no? No solamente en el centro. Claro. Sí, porque realmente lo que se observa de temporadas anteriores es la quema de hojas también, que la hoja hay que tratar de hacer compost, ¿no? No quemarla. Sí, mis recomendaciones con la hoja siempre es esa, ¿no? De la famosa tierra de hojas. No nos debería molestar más que en el cordón de la calle por una cuestión de que corre el agua. Pero sí, siempre tratar de hacer compostaje o misma tierra de hojas sobre la vereda, quienes cuente con veredad. Bien. Veredad. Bien, muy importante. Entonces, Janina, recordarle a los vecinos que está prohibida en la zona del ejido municipal las quemas, aunque sea poquito, ni plásticos, ni ramas, ni nada. Porque hemos visto humos realmente muy oscuros, que eso seguramente son elementos, ¿no? Plásticos u otras cosas. Sí, está prohibido la quema en el centro. Claro. En el centro está prohibida la quema de residuos, de cualquier tipo de residuos. Y lo que remarcaba era que en las zonas que permite el esclif está permitida solo la quema de residuos forestales, porque a veces tenemos columnas de humo de las afueras que son más densas. Es porque queman otro tipo de residuos, suelen quemar plástico o neumático para ascender más rápido. Bueno, eso está prohibido. Sí.